Bienvenidos a todas y todos a un nuevo espacio de entrevista con nuestros expertos y expertas Junji. Les damos las gracias nuevamente por conectarse junto a nosotros a estas cápsulas que sabemos que son de mucho aporte también para la comunidad y también para las familias en estos tiempos de pandemia y de educación a distancia. Así que les damos las gracias y les comentamos que nuevamente el día de hoy traemos una pregunta formulada por alguna niña o niño a lo largo del país a través de alguna actividad pedagógica porque el objetivo es relevar su curiosidad también lo que están preguntando o lo que les está llamando la atención durante el último tiempo y para acompañarnos el día de hoy a resolver la pregunta que tenemos planteada tengo conmigo a Cristina Cantillana quien es educadora de párvulos pero además es profesional del departamento de calidad educativa de Junji. Bienvenida y muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Hola Beatriz muchas gracias por tu saludo y muy contenta de estar aquí hoy también saludar a quienes nos estén viendo y escuchando un afectuoso saludo a la comunidad a Junji, a las familias, a los equipos educativos que vayan a estar hoy día presenciando, mirando esta entrevista. Así es, extendemos esos saludos a lo largo de todo el país y Cristina comentarte que la pregunta que nos llegó el día de hoy es muy entretenida pero también es muy contingente porque tiene que ver con el periodo de pandemia que estamos viviendo desde hace muchos meses, desde hace principios de marzo prácticamente y es ¿Puede mi gato salir sin salvoconducto? Que cuando uno la lee uno se ríe porque es una pregunta muy entretenida pero detrás de esa pregunta hay un montón de cosas y un montón de análisis. Entonces para partir preguntarte Cristina ¿Por qué una niña o un niño podría ser una pregunta como esta? Niños y niñas curiosos investigadores por naturaleza y sin duda como dices tú en este contexto seguramente le llama la atención quieren saber qué está sucediendo qué es lo que está pasando y sin duda cuando los niños han adquirido el lenguaje verbal vea las preguntas se transforman de alguna u otra manera en un medio muy importante para construir aprendizajes a través de estas los niños y las niñas tienen esta posibilidad de experimentar su curiosidad como te decía yo investigadores por naturaleza exploran en relación a estos acontecimientos o experiencias que puedan estar vivenciando que puedan estar desarrollándose en su entorno entonces sin duda este contexto de emergencia sanitaria para ellos se torna un ambiente propicio para elaborar estas distintas preguntas, cuestionamientos que se pueden realizar ellos en relación a lo que pueda estar sucediendo ¿Por qué te digo esto? Esto sin duda porque imagínate para un niño o una niña esto de estar, que no es habitual el estar continuamente con una mascarilla o ver que tenemos que utilizar este recurso para salir a la calle ¿Por qué no puedo ir al jardín? ¿Por qué no puedo ir a mis amigos? Preguntas como esa y cuestionamientos que se puedan estar desarrollando y que hoy día este contexto nos moviliza y nos tiene en esta realidad así que sin duda los niños como te digo se preguntan y se cuestionan y están en constante elaboración de estas preguntas y cuestionamientos que se pueden estar realizando frente a una situación o experiencia vivida Cristina, y antes de pasar a la siguiente pregunta ahí tú nos decías algo muy importante que son niños que exploran que están constantemente cuestionándose todo y es muy increíble porque de repente a lo mejor uno como adulto desde la familia o también desde el rol de educador cree que el niño pasa las cosas y ellos no se dan cuenta pero aquí sin duda son niños completamente observadores porque tienen que haber estado observando o escuchando que la familia decía ay no, que tenemos que sacar salvoconducto para salir a la calle no, espérate que no podemos salir porque tenemos que tener salvoconducto sobre todo tiempo atrás que se necesitaba sobre todo cuando había cuarentena total entonces ahí preguntarte también a ti como educadora lo importante es estar escuchando y observando siempre al niño porque finalmente todo lo que hace un adulto tiene gran impacto en ello Sin duda Beatriz por eso ahí es muy importante dado que los niños tienen esta capacidad de interpretar la realidad como dices tú de tener esta a partir de todos estos estímulos información que puedan estar recibiendo del medio ellos se van apropiando de esto y los van llevando a sus propias comprensiones entonces en ese sentido es clave que nosotros como adultos cuidadores, adultos significativos que estamos con ellos tengamos esta capacidad de poder de alguna u otra manera filtrar si es necesario si es necesario o estar atentos a esa escucha atenta como dices tú de lo que el niño pueda estar percibiendo de esta información o de lo que el niño quiera te pueda estar el mensaje que te pueda estar entregando que te pueda lo mismo como dice la pregunta atento a la pregunta mi gato puede salir con salvoconducto o sea hay de base ahí una elaboración de un pensamiento de niño a niña que te está entregando información por lo tanto como bien dices tú estar atento a que lo que el niño pueda estar necesitando o requiriendo en este contexto entonces es clave que nosotros como adultos estemos presentes ya porque muchas veces estamos ahí presentes pero no atentos o contemplativos de lo que pueda estar pasando con este niño o con esta niña con el cual estamos en contacto permanente muy muy importante lo que tú nos comentas Cristina y te lo engancho con la pregunta que viene ahora y es cómo podríamos seguir entonces fortaleciendo estos aprendizajes en el niño y en el niño al abordar este tipo de preguntas bueno y lo enlazo y lo engancho con lo que conversábamos anteriormente involucrándose 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 con esta curiosidad y sin duda con esta curiosidad de este niño y niña porque hablamos de una pregunta de un cuestionamiento que se está haciendo ella de una elaboración de un pensamiento que está que está que está haciendo este niño y niña a partir de este contexto que estamos viviendo entonces sin duda nos podemos involucrar y por qué no hacerle una contrapregunta por qué no devolverle la pregunta ya por qué no 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 por ejemplo decirle y tú que crees que podremos hacer podemos salir sin salvoconducto podremos podríamos a lo mejor hacer una propuesta podríamos salir a investigar más que salir a investigar a lo mejor en los mismos medios tecnológicos hoy día tenemos los recursos que siempre bien bien utilizados y bajo la supervisión o atención de un adulto los medios tecnológicos hoy día el uso de las TIC como se dice son un recurso que están a la mano están a disposición podemos investigar a través de internet qué es lo que se trata qué es lo que puede ser veamos miremos escuchemos las noticias a lo mejor desde lo que puede ser entendido de lo que es un salvoconducto y por qué no preguntarle a este niño o niña qué entiende él por un salvoconducto qué es lo que será ¿cierto? sí porque sin duda no puede decir bueno puede salir sin salvoconducto pero qué es lo que es un salvoconducto qué crees tú que es investiguemos miremos veamos hacerle la invitación ahí es muy importante también bajar el lenguaje a la edad de ellos sin duda Beatriz y ahí es clave porque como bien partimos la entrevista decíamos que efectivamente los niños cuando ya adquieren el lenguaje verbal se torna este este apropiarse del mundo a través de las preguntas los por qué que decíamos por qué esto por qué esto otro pero pero sin duda los niños tienen mil formas de comunicarse hay por ahí un autor lo es malabús que hablaba de los 100 lenguajes ya que que puede ser que puede ser a través de diferentes manifestaciones y expresiones por las cuales los niños se están comunicando con con nosotros entonces por lo tanto la atención la escucha activa la observación a este niño que pueda estar preguntando o a través de su actitud y de sus formas de expresar también nos pueda estar comunicando entonces en ese sentido es clave también entablar conversaciones o diálogos con sentido qué quiere decir eso que se sientan que lo estamos tomando en serio frente al cuestionamiento o la pregunta que nos estén realizando y sin duda facilitando instancias muy cotidianas muy en el en el en el diario vivir ya que donde los niños tengan esta posibilidad de expresarse de 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 entregarnos sus opiniones por eso de alguna otra manera es clave lo que mencionábamos de 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 mantenernos muy atentos y y no tomar estas preguntas como al vuelo sino que involucrarnos con ellas involucrarnos con esto con esto con estos cuestionamientos que se pueden estar realizando y y por qué no también decir y que y que de alguna otra manera se generan ciertos acuerdos en esta en estas conversaciones en estos diálogos donde yo te escucho tú me escuchas elaboramos ciertas normas de convivencia estamos atentos a eso y de alguna otra manera esto nos puede ir permitiendo una construcción de manera conjunta de una noción de ciudadanía donde está la base el respeto y el reconocimiento del otro como legítimo otro como dicen por ahí sí bueno para quienes estén integrando a la entrevista comentarles que estamos con nuestra invitada y experta Junji Cristina Cantillana ella es educadora de párvulos y también profesional del departamento de calidad educativa y estamos reflexionando y analizando una pregunta que surgió de alguna niña o niño dentro del contexto de una actividad pedagógica y que es ¿puede mi gato salir sin salvoconducto como lo comentábamos con Cristina una pregunta completamente acorde al contexto que estamos viviendo también el día de hoy y Cristina preguntarte ¿qué enfoque pedagógico estará a la base de una pregunta como esta? a mí me llama mucho la atención lo que puede surgir desde una niña y un niño por ejemplo el libro el ABC de los niños que editó Junji hace un tiempo atrás que se le preguntaba a niños y a niños el significado de ciertas palabras y salían una respuesta que era maravillosa y entonces también a mí siento que esto como de preguntar también puede ser un ejercicio pedagógico muy positivo porque de repente uno dice ¿qué puedo sacar de una pregunta? hacerle una pregunta a un niño a un niño yo creo que ahí hay un aprendizaje un proceso de aprendizaje maravilloso no solo para el niño sino que yo creo que también para nosotros como adultos ver el mundo de ese niño y niña qué lindo eso que dice Beatriz es como tener esta capacidad de nosotros adultos de mirarlo desde los ojos mirar el mundo desde los ojos de los niños hay un hay Frato o Tonuchi como lo conocen que en esta en este ejercicio bueno lo hemos visto en algunas instancias nosotros en webinars pero pero él siempre habla de esto de cómo los niños presencian o miran la ciudad de hecho hay un proyecto en el que él trabajó en Italia y que se pudo de alguna u otra manera diseñar la ciudad desde los ojos de los niños y desde la opinión de los niños entonces cómo miran el mundo los niños sin duda nos pueden dar grandes grandes pistas y en este y en este y en este contexto de pandemia sin duda y como bien dices tú qué interesante tu pregunta qué enfoque pedagógico imagínate las pistas que nos puede dar esta pregunta en relación al cuidado de nosotros mismos o el cuidado de los otros entonces como ellos también en este contexto actual se van dando cuenta de las relaciones y de de cómo estamos conviviendo en este en este contexto que tiene ciertas restricciones a lo mejor pero que que implica también el cuidarnos nosotros mismos entonces el cuidado el autocuidado y el cuidado de los otros es algo que está a la base en este cuestionamiento infantil ya y por otro lado también es importante tener en cuenta que dentro de la elaboración de su pensamiento o elaboración de pensamiento porque eso es clave cuando dices tú las preguntas como un como un elemento clave son 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 muy muy un elemento o un recurso muy válido para el desarrollo del pensamiento de los niños y las niñas ya entonces en ese sentido como de alguna otra manera esto esto puede llevarnos y referido también a aspectos que tienen que ver con las actitudes los conocimientos y las habilidades sociales y emocionales que permitan a este niño y niña de alguna otra manera convivir pacíficamente de sentir que tiene una cierta pertenencia a un a un barrio a un a un niño dependiendo de donde estemos o una comunidad en sí entonces por lo tanto aquí también está la base todo esto que tiene que ver con la ciudadanía sin duda hoy lo que comentabas tuvo este proyecto de la ciudad vista desde el punto de desde la visión de la niña y el niño créeme que yo creo que sería mucho mejor de lo que tenemos hoy en día como construcción de ciudad quería Cristina para ir terminando si pudieses reiterar sobre todas las familias que nos ven porque sabemos que estos videos también se comparten con ellos porque niñas y niños muchos de ellos están aún en sus hogares la importancia para esta familia de este adulto de significativo de valorar las preguntas de tomarlas en serio porque como lo conversamos durante esta entrevista a través de una respuesta o a través de una pregunta se puede conocer el mundo interno de la niña y el niño entonces si pudiésemos remarcar eso para finalizar la importancia de escucharlo sobre todo en este tiempo en el que están todavía en la casa están todo el día ahí de tomarle valor a la pregunta no hacer oídos sordes y decir como más rato te la respondo y ya que estoy preguntando de nuevo sino que valorarlo y tomarlo en serio y escucharlo porque además es el derecho de todas niñas y niños a ser escuchados eso exacto y a la base en relación a la pregunta que decíamos que me hiciste anteriormente sin duda la base está todo lo que tiene que ver con el enfoque de derecho y en ese sentido este tipo de preguntas que nos puedan estar realizando tanto niñas y niños o que para nosotros a lo mejor desde nuestra visión de adultos pueden ser muy simples tienen un gran contenido y en este caso en particular esta pregunta tiene un gran contenido social y de relación con los otros porque está preguntando si en el fondo puedo salir preocupación puedo salir puedo salir y si mi gato puede salir sin salvoconducto entonces una preocupación por nosotros tanto de las personas como también de estos seres vivos que son parte de nuestra realidad y de nuestra vida imagínate un gato que lo debe querer mucho entonces pueden ser sin duda un recurso súper valioso para promover diversas prácticas entonces por lo tanto este tipo de preguntas es muy importante que estemos atentos atentos siempre la escucha activa la escucha atenta que estas preguntas por simple que sean nosotros las tomemos y de alguna otra manera entreguemos una respuesta que a lo mejor no necesariamente vayamos a responder pero si generemos todo y en este caso generemos todo un proceso muy valioso de promover prácticas de participación que en el niño sin duda esto de escucharlo prácticas de participación democráticas como te decía yo porque el concepto de ciudadanía aquí está súper potente donde se va a considerar la voz de este niño y niña ya donde de alguna otra manera podemos ir propiciando interacciones o relaciones colaborativas solidarias porque hoy día esto nos mueve o sea hoy día nos están invitando a situarnos y a ponernos en el lugar de los otros o sea habilidad del siglo XXI como se dice pero que nosotros siempre en educación parvularia la hemos de alguna otra manera en nuestro currículum desde nuestro enfoque la hemos puesto y la hemos desplegado en nuestro quehacer esto de tener esta capacidad de colaboración y de relacionarse con los otros desde la empatía por ejemplo y sin duda esto le va a permitir a los niños y niñas vivir en armonía y descubrir y ejercer progresivamente como bien lo dicen las bases curriculares actuales su ciudadanía sin duda y desde nuestro rol ¿por qué no? intencionar nuevas preguntas desafiarlos con otras preguntas conversar por ejemplo del cuidado que debemos tener con nosotros con los otros respecto a la situación actual enriqueciendo estas a lo mejor preguntas pero siempre desde un enfoque humano siempre teniendo en cuenta que somos personas que los niños y niñas son personas que nosotros somos personas y que tenemos que estar en un contact en una constante relación de respeto y afecto con cariño todo se mueve ya y sin duda y que aquí quiero agregar un poco y complementar a lo anterior los niños siempre están atentos y experimentan la preocupación por los otros siempre si te venden alguna otra manera de un ánimo más decaído o te ven que estás un poco afectado no sé yo me acuerdo que llegué una vez con una bota de yeso al jardín infantil cuando trabajaba como educadora porque me había torcido el pie o sea era sorprendente como todos grandes y chicos digo o sea la cuna y nivel medio se acercaban los chiquititos se acercaban me tocaban la bota le llamaba la atención me miraban pero era así con una actitud de ¿te pasó algo? en los más grandes me preguntaban tía ¿te caíste? ¿qué pasó? entonces siempre hay una necesidad del niño y de una preocupación experimentan la preocupación por los otros entonces en ese sentido es muy importante como te digo este enfoque humano respetuoso y afectivo de cuidarnos y de cuidar a los otros ellos están en esa conexión en esa sintonía y por lo tanto entonces como les decía desde el gesto desde la desde la desde la mirada desde 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 un acercarse y desde la observación constante que tengamos nosotros como adultos siempre tener en cuenta que que estos gestos o estas actitudes o estas preguntas que los niños nos puedan realizar nos van a dar las pistas para conversar ya y como les decía en su momento hay múltiples lenguajes hay muchos tipos de lenguajes la idea es que los exploremos en conjunto ya la idea es que estemos en una conexión constante con estos con estos con estos cuestionamientos y con estas preguntas con esas caritas de preguntas que puedan estar por aquí entonces por lo tanto conectémonos con ellos y disfrutemos esta experiencia y bueno y como decías tú el llamado es hacer adultos observadores y también hacer adultos activos en este proceso también de desarrollo de niña y niño donde surgen todas estas preguntas y toda su curiosidad y como decías tú es muy importante porque nos puede revelar muchas cosas del mundo interno de la niña y el niño Cristina muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy por haber analizado junto a nosotros una pregunta tan entretenida pero que tiene tanto de fondo también y por supuesto agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas si llegaron tarde no se preocupen esta cápsula queda guardada en nuestra página de Facebook y posteriormente se sube a nuestro YouTube oficial Junji Chile para que la puedan ver las veces que quieran y también para que la puedan compartir con su comunidad Cristina muchas gracias por haber estado junto a nosotros si te quieres despedir algún saludo al final muchas gracias a ti por esta buena conversación y muchas gracias a todas las personas que nos van a estar mirando y un gran saludo para los equipos educativos de nuestros jardines infantiles y sin duda a esas familias que son parte de esa comunidad educativa así que un saludo a todas y todos a seguir cuidándose por favor a seguir usando la mascarilla seguir lavándose las manos para que nos sigamos cuidando y sobre todo cuidando a nuestras niñas y niños así que Cristina nos vemos ojalá en una nueva oportunidad quizás para resolver otra pregunta chao chao Cristina un abrazo un abrazo que nos sigamos a ti un abrazo sin un abrazo Gracias por ver el video.